Música Buenas a todos gente que tal estáis bienvenidos a King's Row A Overwatch estamos en una partida normal, tranquilos que no es ningún arranque ni nada por el estilo Esta vez no lo voy a presentar cuando llevamos dos minutos de partida, lo voy a presentar ahora, estamos con Isa que lleva a esta persona, ¿dónde está? Está ciego Ah, tengo el HD quitado, ¿vale? Que está con esta persona Mira, habla a la mano Con esta señora, que bueno, en fin Que se puede hacer de ella Mira, he jugado con la pelota No quiero jugar con la pelota, ¿por qué quieres jugar con la pelota? Pelota No he jugado con la pelota, ¿por qué me he jugado con pelota? Pelota Esa persona pelota Toma ya, doble hit Otra manera Clásico, hola, lo peor es que te extrañes Vaya Sarta de misiles me acaba de caer Es que esto es lo mejor Porque acabo así Y BOOM Ulti, casi Prácticamente ¿Sabes el brutal alcance que tienes también, no? No, no ha entrado mi ulti ¡Mierda! No ha entrado Casi, al palo Bueno, nada se vuelve a... Carga Si llega a entrar ahí mi ulti Bueno, vaya triple kill acaba de entrar ahí, ¿no? No me preguntas cómo sea Si llega a entrar mi ulti ahí, hubiese sido bastante interesante Mi gráfica se empieza a poner vieja No puede con el Overwatch en épicos y grabar Al mismo tiempo Tengo que quedar de FPS No puede ser ¿En serio diva? Vienes para pegarme con la... Toma hostia que se acaba de llevar Ha entrado... Joder, siempre digo La de los saltitos, coño La que acaba de morir ahora Esa La puta No puta tracer, sino la puta Yo que no soy capaz de decir el nombre de un héroe sin liar un estropicio Si es que os ponéis ahí, macho, os ponéis en fila, tío Aquí quiero otro ¿Dónde ha ido su...? Está sin escudo, venga, hasta luego Bueno, pues nada ¡Ay! Me ha desviado, hijo puta ¡Viene el a-o! ¡Mira dónde se ha quedado la rueda! ¡Ja, ja, ja! ¡Sulime! ¡Sulime, chaval! La rueda, se ha quedado pillada en la verja Se ha quedado ahí bugeada Tengo ulti, pero yo hoy no llego Ya que hay pasa otro, ni de fly, vale Dios mio, que asco de ruido hace la puta Voy a trazar aquí al lado De luego, si sabes lanzar la bola ¿Cómo? ¿Por qué? ¿XQ? Quiero ver el sol luego repetido en el vídeo No sé, tenía el bell de este puesto De repente me ha entrado una cosa de lucio Y ha hecho como... Se ha convertido en chocapizca Y explotó Todavía han pegado varias cosas a la vez Pero muy a la vez, vamos Lo que pasa es que la feed ha puesto solo a lucio Vamos, tampoco me fío mucho de la feed Se supone que eso debería demostrar Está diva, chaval, pero diva Pero me cago en la puta Bueno, y tríceps por otro lado Ok Las pistolitas Uy, al palo ¡Ay! La fallé Necesito curazao Curazao Sí, bueno, sí Venga, que ahora cojo yo Lo que viene siendo la bolita esa Hostia, me acaba de estampar Los misiles en la puta cara La bolita que lanzaba era de daño No de corazón Pero si era amarilla Amarilla hubiera sido la enemiga entonces Ah, sí La que había lanzado yo era la de daño Bueno, me vale He salido volando Así que no he pisado su de esta Lo cual me viene perfecto Mirad Esta va a salir por aquí ¡Uy! Al palo Si, si lo veo ¡Coño! ¡Es susto! Esa va para ti Ah, pues no le he dado ¡Ja, ja! ¿Cómo irás? ¿Estás aquí? No Me estoy dando cuenta Que mi marcador Que el marcador que uso ahora Venga, hasta luego, people ¡Hiperrayo! Ah, no, que no es Pokémon Que esto es Overwap Perdón Vale, otro fuera Hostia, he muerto Bueno, al otro le cancelo la ulti, creo, ¿no? Hay que hacer más highs Que me estoy dando cuenta Que mi marcador En partidas que no son de arranque No funciona No tiene mucho sentido Que tienes que cambiarlo Bueno, pues ya tienes trabajo para hacer Sí, sí Porque poner un 0-0 En estas partidas no tiene sentido Y además porque es que No hay ni siquiera puntos ¿Pero qué haces, pringao? Hostia, hostia Vale, vale Perdona, eh Perdona Es que si te vienes con tus amigos Yo no tengo la culpa ¡Ahí va! Claro Me ha olvidado que yo no reflexo A la cualita esa de mierda Ah, se me ha metido Moira detrás Cabrón, avisadme Ni la había visto, vaya Tanto destellito en pantalla Cualquiera se entera Esto parece LOL Yo estoy curando a la pende Pues no la ha hecho conmigo No, hombre Pero esto se ha dado a tomar por culo Joder Eso se ha dado a tomar por culo Bastante relativo Mira por donde está entrando Tracer Ha petado su... Uy, a punto de matarme Venga, entrad Entrad, entrad Lo has cancelado el ulti creo Lo has cancelado el ulti creo Está cayendo poca agua en mi casa ¿Eh? Tift y cart ya Mierda, fallé Tío, me cago en dos Metos una... Es que no es... Vale, me vale Genial Pero me han caído de hostia ¡Ah! ¡Ah! Dos segundos ¿Dos segundos qué? La bola No, igual Me acaba de pegar la bomba Nunca tengo un papel a mano para apuntar Me encanta este juego Bueno Otro hiperrayo, people Uy, si no me he llegado a desviar La pillo Mete para acá, sombra ¡Sombra! ¡Sombra! Venga, tío En serio Le he pegado... No paro me he ganado Más tirados al aire Demasiado orgullo Vale, o sea Le he balado a la embestida A los tres que que den un mal ¡Hostia, un bastión! ¿Así o qué? ¿Te han disfrutado tanto retrocedido? ¡Va a la tira! ¿Cómo? Que hay un bastión ahí ¡Hostia! ¡Maricarmen! ¿Qué coño es un bastión ahí, tío? Es que no entiendo A mí que me lo expliquen Tío, ¿por qué me está cayendo tanto daño? ¡Hostia! A puta diva La que me ha liado ¡Madre mía! ¡Hostia! Está claro O sea, tú pones un bastión Encima de una carga Y es win De verdad A mí que me lo expliquen Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que tengo Vente para acá ya, hombre Y yo... Y no lo pillo Es que a confonante ¡Dios! ¡Y fallo! ¡Y fallo! ¡Tócate los huevos! ¡Y fallo! ¡Madre santísima! ¡Matadme! No puedo más ¡Matadme! Me he quedado ahí en la carga Que nadie me ha visto Pero... Hasta que se ha dado la vuelta La iba Matadme con lo que he fallado ahí ¡Por Dios! Ven, han montado un bastión Sobre la carga Y... Que cunda el pánico Sí, sí, te he visto Te he visto Eh... Estáis ra con nosotros Sí, para variar ¡Hola! Usando a Moira Héroe tan complicado No, hombre Eh... Pues no te voy a usarlo, eh Sin tan fáciles ¿Por qué no quiero usarlo? Soy demasiado bueno para ese héroe ¡No, hombre! Hasta luego Hoy no te curo ¡Vaya! Ahí le vamos a caer Bueno, en fin Vamos allá Después de realizar la defensa Vamos a realizar el ataque Amigos Aglutinaros todos ahí Si a mí me da igual ¿Cómo puede...? Ah, vale, claro Pues estaba en la tiba Ahora sí Yo para adentro, eh Que voy Ah, dados por culo Toma, dados por culo Totalmente Bueno ¿Tenéis de entrada despejada? Bueno, no sé Más o menos, ¿no? Un poco te voy a decir Que la tengáis completamente limpia Pero, oye Algo Se puede... Toma relámpago Algo... Bueno, y se me va la luz Si el vídeo de repente Deja de funcionar Ya sabéis por qué Eh, en fin Hostia, me la he parado Vale Pues ya está Pa'lante Tío, es que este es un support Que hace mucho daño Es que me encanta Ya, lo curioso es que está ahí arriba así ¡Le he visto! ¡Le he visto! Es que lo he visto además Hijo de puta Tú disparale ahí Y un corno Mierda Han sido por arriba Ay Puto Ouch Pero, ¿y esta qué viene? O sea, a ver Pero, ¿qué tipo de broma es esta? Viene a pegarme en la cara Vamos, no la he matado de milagro Joder, se ha puesto el escudo Puta Uy, va Lo curioso es que esta mierda graba desde el chip gráfico No tendría por qué haber tanto impacto en el rendimiento del juego Bueno, vaya ahí de mierda Acabo de lanzarlo Bueno, alegría Siete minutazos Tete Mira la bolita por aquí Uy Bueno, un guau, ¿no? A ver Coño Bueno En fin Y palma Bonsai Toma Postión.com No, vente Vente Se ha puesto el escudo, mierda Ah, y al palo Ha muerto, vale, ok Oye, pues nada GG, well play Todo lo que se dice, ¿no? Y lo revive Vamos a ver Ah, vale Ah, no, vale, es verdad Caray, un segundo y medio para revivir Vaya Joder, que rotura de personaje, coño Ay, Dios santo Y otra vez Te va a pinchar en ella Mal Mira, va a ser lanzar bombas Uuu No sé qué, yo maté a tres con la una Es una buena Él ha matado a dos y medio La partida más corta de la historia De Eh, tres con la una La verdad, sí La verdad que esto no da ni pa La intro es más larga O sea, a lo mejor A lo mejor ponga las dos directamente Apagight No, 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 no No, no 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 Gracias por ver el video.